Eh, 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 uh, 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 uh Uh, 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 uh Sin miedo no puedo disimular Tú sabes que te quiero estar de nuevo Dameuresomi y me van a matar Esos besos que estoy loco por robar Me apodero de ti sin working matar Con intención y la fuerza de un mar Solo por tocarte puedo controlarte Contigo no te pierdas Lo que sé nuestra vida es saber Que el silencio se debe mantener Escucho tus amigos, quiso subir mis oídos De momento no lo quiero ver Como tú no puedes, madre, me haces lo que sé Que el silencio se debe mantener Llévate al infierno, ámame, amátame Hasta que tus sueños se me queden en la piel Como tú no puedes, madre, me haces lo que sé Que el silencio se debe mantener Llévate al infierno, ámame, amátame Hasta que tus sueños se me queden en la piel No sé si es normal lo que siento por ti Las ganas de amar y hacerte de mí Tú sabes en mí, eres para mí Perdóname que estoy pa' ti Lo que sé nuestra vida es saber Que el silencio se debe mantener Escucho tus amigos, quiso subir mis oídos Y todo esto, eso no lo puedo perder Como tú no puedes, madre, me haces lo que sé Que el silencio se debe mantener Llévate al infierno, ámame, amátame Hasta que tus sueños se me queden en la piel Como tú no puedes, madre, me haces lo que sé Que el silencio se debe mantener Llévate al infierno, ámame, amátame Hasta que tus sueños se me queden en la piel Llévate al infierno, ámame, amátame Llévate al infierno, ámame, amátame Llévate al infierno, ámame, amátame Como tú no puedes, madre, me haces lo que sé Que el silencio se debe mantener Llévate al infierno, ámame, amátame Hasta que tus sueños se me queden en la piel